No ganarme la taquilla me puede causar disgusto Pero cuando a ti te cuente que gané te va de un susto Yo te apuesto que T-Mobile es la mejor compañía De contratos te libera y te ayuda en la economía T-Mobile, T-Mobile, T-Mobile La mejor es T-Mobile, T-Mobile T-Mobile, T-Mobile, la mejor es T-Mobile T-Mobile es la compañía que te libera de contratos Tú no has visto ese anuncio de la mujer y los zapatos Donde para ahorrar dinero tienes que dar menos pasos Es como comprar el agua y que no te den el vaso Eres bruto buscando otras opciones para ahorrarte el peso No sabiendo que T-Mobile ya te ofrece todo eso Tiene data ilimitada, nunca te cobre en exceso Libera tus sentidos para que comprendas esto No sabiendo que T-Mobile, T-Mobile, T-Mobile Gracias por ver el video.